¿Qué son las reformas políticas y sociales más profundas? Las nuevas repúblicas socialistas soviéticas empezaron a resistirse al poder central de Moscú. Al calor de la relativa democratización, el déficit comercial amenazó a las acercas de la Unión, acercándola a una posible situación de quiebra debido al colapso económico. La Unión Soviética colapsaría finalmente en 1991 tras el fallido golpe de estado de agosto. Los acontecimientos se precipitarían. Gorbachev acabaría dimitiendo el 25 de diciembre y el Soviet Supremo reconocería el día siguiente la extinción de la Unión. Resolviéndose y asumiendo a Rusia la representación internacional del desaparecido estado. La caída de la Unión Soviética Después de años de estancamiento de las reformas en la URSS, entre 1969 y 1987, el nuevo pensamiento de los comunistas más jóvenes comenzó a tomar importancia. Tras la muerte de Konstantin Chernenko, el Politburo eligió a Mikhail Gorbachev para el puesto de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en marzo de 1985, marcando la subida de una nueva generación al Q. Gorbachev. Los tecnócaratas jóvenes favoreados a la reforma y que habían comenzado sus carreras en el auge de la desestalinización bajo Nikita Khrushchev, rápidamente consolidaron su poder dentro del partido. Así, proporcionaron el nuevo ímpetu necesario para la liberalización política y económica, así como para que se cultivasen relaciones más comerciales con el oeste. Mikhail Carter había terminado oficialmente la política de detente, ayudando militarmente al presidente de Pakistán, Mohammad Sia-ul-Hak, quien por su parte financió el movimiento antisoviético en el país vecino de Afganistán, después de la intervención soviética en aquel país. Las tensas relaciones entre ambos sus propotencias se agravaron cuando Carter decidió embargar comercialmente la URSS, declarando que la invasión de Afganistán era la amenaza más seria para la paz desde la Segunda Guerra Mundial. Las Gorbachev lideraba el proceso que conduciría al desmantelamiento de la economía estatalista soviética a través de sus reformas de Glasnost, Transparencia Política, Perestroika, Restrucción Política y Ushkoreniye, Acederamiento del Desarrollo Económico, anunciados en 1986. La economía soviética sufrió tanto inflación como de una creciente escasez de suministros. La situación empeoraba por la existencia de un mercado negro cada vez más abierto, que minaba la economía oficial. Además, los gastos propios de ser una superpotencia sobrepasaron la capacidad económica soviética. La Ley sobre Cooperativas, decretada en mayo de 1988, fue una de las reformas más radicales de la primera parte de la era Gorbachev. Por primera vez desde la NPL en Inista, la ley permitía la propiedad privada de negocios en los servicios, la industria y algunos sectores del comercio exterior. Aunque en un principio imponía altos impuestos, posteriormente fue revisada para alentar la actividad del sector privado. Los restaurantes, tiendas y fábricas privadas fueron convirtiéndose en parte del paisaje soviético. La Glasnost derivó en una mayor libertad de expresión y prensa. Se fundó el Centro de la Unión para la Investigación de Opinión Pública, un instituto de investigación electoral. Los archivos estatales se hicieron más accesibles y eran las luces estadísticas hasta entonces secretas, sobre temas tales como disparidad de ingresos, delitos y mortalidad infantil. Las elecciones del Congreso se celebraron en toda la URSS en marzo y abril de 1989, y tras ellas, el 15 de marzo de 1990, Gorbachev fue elegido primer y único presidente de la Unión Soviética. Al calor de las políticas, la insatisfacción pública se expresó más abiertamente. Los amersos liberalizadores de la perestroika no produjeron desinfectos económicos suficientes para recrivar la economía del país a finales de los años 1980. Las reformas incluían medidas descentralizadoras, pero quedaban aún intactas la mayor parte de los elementos fundamentales del sistema estalinista, incluyendo el control de precios, la inconvertibilidad del rublo, la exclusión de la administración de la propiedad privada y el monopolio estatal sobre la mayor parte de los medios de producción. Hacia 1990, el gobierno soviético había perdido el control de las condiciones económicas. En el periodo de 1989-1991, tocó techo en su principal problema económico, el déficit mercantil. Del mercado libre desaparecieron muchas de las mercancías básicas y se generalizó el razonamiento. Por otro lado, los ingresos fiscales disminuían, mientras las administraciones municipales retenían los ingresos que debían ir al gobierno central, y enfocando la creciente autonomía regional. Así, a veces de dinamizar el sistema, la descentralización de Gorbachev produjo nuevos errores en la producción. Las fricciones entre las naciones integrantes del Pacto de Varsovia se intensificaron, dejando a la Unión Soviética sin su barrera natural, poseen sus países satélites del Bloque del Este como protección. En 1989, Moscú ya había rechazado a Doctrina Brezhnev, portando por esta la encontrada intervención en los asuntos internos de sus aliados del Pacto, lo que se denominó en su momento Doctrina Sinatra, que acabaría con la caída de los regímenes comunistas de la zona. Con su inmensa carga simbólica, en noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Parado sobre el muro, en la puerta de Brandenburgo, miles de alemanes del Este acaban de cruzar la frontera hacia Berlín Occidental. Este muro, símbolo de la Guerra Fría, que los han cerrado por 28 años, dos meses y 27 días, había caído. No puedo creerlo, es maravilloso, es fantástico. He pedido durante tres años cruzar a Berlín Oeste y aquí estoy. Lo que daría lugar a la reunificación alemana. Ascendieron al poder disidentes tan significativos como el antiguo líder del sindicato Solidaridad, Lech Walesa en Polonia o Black Cup Havel en Checoslovaquia. Actualmente todas aquellas naciones vieron caer a sus gobiernos comunistas. Ya fuese a través de elecciones populares, o como en el caso de Romania, por una suplivación popular secundada por las Fuerzas Armadas. El último presidente comunista rumano, Nicolai Chalcescu, fue fusilado junto con su esposa el día 24 de diciembre de 1990. Para 1991, los gobiernos comunistas de Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Polonia y Rumania habían caído. La revolución barrió toda Europa del Este. La organización por independencia de Lituanas a Jodis tuvo una fuerte repercusión cuando en una visita de Gorbacheva en enero de 1990 a Vilna, convocaron una manifestación a la que acudieron 250.000 personas. Las protestas masivas de carácter pacífico en las repúblicas bálticas, tales como la Cadena Báltica, donde más de un millón de personas se tomaron de la mano para formar una Cadena Báltica de 600 kilómetros de longitud. Llamaron la atención de los medios internacionales y agitaron movimientos independentistas en otras regiones. El ascenso al nacionalismo pronto revivió las tensiones étnicas latentes en varias repúblicas soviéticas. El 11 de marzo de 1990, Lituania, dirigida por Pitautas Landsberg, declaró su independencia. Sin embargo, el ejército soviético reprimió el movimiento con el uso de carros de combate, iniciando en la URSS, trasladando a otra paz ante el territorio de Letonia. El Consejo Supremo Estonia declaró que el poder soviético en la república era ilegal y comenzó un proceso para restablecer la soberanía de Estonia. Por las mismas fechas comenzaba el proceso de restauración de la independencia de Letonia, con el voto del Consejo Supremo Letón el 4 de mayo de 1990, que estipulaba un periodo de transición hacia la soberanía. Este es el Cáucaso. Las primeras manifestaciones tensas en Asia Central fueron los acontecimientos en Kazajistán. El 16 de diciembre de 1976, en Almata, tuvo lugar una manifestación de protesta tras haber intentado Moscú imponer en la Secretaría del Comité Central del Partido Comunista a un candidato ruso representando a Kazajistán. La manifestación fue aplastada por el ejército. Algunos de los participantes desaparecieron sin dejar rastro o fueron encarcelados. Estos acontecimientos tomaron el nombre de Sheltoksan. Por otro lado, en 1988 comenzaron los conflictos en la zona del Cáucaso. En Nagorno-Karabakh se produjeron episodios de lucha armada entre armenios y azeriés. En 1989, el Sobito Supremo de la República Socialista Soviética de Armenia declaraba la asociación de Nagorno-Karabakh a Armenia, con lo que la vecina República Socialista Soviética Azerbaiyán comenzó un bloqueo sobre la zona. En abril de 1991 comenzó la guerra entre las dos repúblicas y en 1990 comenzaron los desórdenes en el Valle de Fergana con un componente étnico por la mezcla de varias nacionalidades del Asia Central. La rehabilitación de los pueblos deportados por Stalin llevaría pronto el aumento de la tensión en varias regiones, en particular en Crimea o Ucrania y Ocetia del Norte, hoy parte de Georgia, pero disputa su soberanía. El 17 de marzo de 1991, en un referéndum celebrándose la Unión, un 78% de los participantes votó a favor de la permanencia en la Unión Soviética, pronunciándose también a favor de las reformas de la misma. Las repúblicas bárticas, Armenia, Georgia y Moldavia boicotearon la convocatoria. En cada una de las otras nueve repúblicas, la mayoría de los votantes apoyó que se mantuviera la Unión Soviética. El 12 de junio de 1991, Boris Yeltsin, presentándose como independiente, obtuvo el 57% del voto en las primeras elecciones democráticas para la presidencia de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, derrotando al candidato de Gorbachev, Nikolai Rysnov, que acumuló solo un 16% en su campaña electoral. Yeltsin criticó la dictadura del centro, pero no prometió explícitamente la introducción de una economía de mercado. En cambio, sostuvo que evitaría a toda costa el aumento de los precios. Yeltsin tomó posición del cargo el 10 de julio. Enfrentando con el creciente separatismo, Gorbachev intentó reestructurar la Unión en un Estado menos neutralizado. El 20 de agosto estaba programada la firma de un nuevo Tratado de la Unión, que debía convertir la URSS en una federación de repúblicas independientes con un presidente común y competencias en política exterior y defensa. Todo ello coincidía también con el deseo de las autoridades locales de establecer su pleno poder sobre sus territorios, deshaciéndose el control ideológico de la URSS. Contrario al acercamiento de los reformadores al nuevo Tratado, los conservadores comunistas restantes de la URSS se oponían completamente a lo que percibían como el debilitamiento del Estado Soviético. El 19 de agosto, el vicepresidente de Gorbachev, Gennady Yanayev, el primer ministro Valentín Pavlov, el ministro de Defensa Dmitry Yassov, el jefe de la KGB Vladimir Kyrushkov y otros altos funcionarios dieron un golpe al Estado para evitar la firma, formando para ello un Comité Estatal de Emergencia. El comité puso a Gorbachev, en aquel momento de vacaciones en Crimea, bajo arresto domiciliario. En Moscú, miles de personas salieron a defender la Casa Blanca, la oficina de presidencia ocupada por Chelsea, símbolo de la soberanía rusa. Los organizadores intentaron detener al presidente, pero finalmente desistieron y este lideró la oposición masiva al golpe. Tras tres días, el 21 de agosto, el golpe colapsó. Los organizadores fueron detenidos y Gorbachev devuelto como presidente. Sin embargo, sus poderes se vieron comprometidos, ya que ni la Unión ni las estructuras del poder de Rusia prestaron ya atención a sus órdenes a raíz del fallido golpe. Para acabar con la oposición de Gorbachev, Yeltsin decidió disolver la Unión Soviética mediante la firma del Tratado de Belavesa, que abolía el Tratado de Creación de la URSS en 1922. Con el tiempo, Irán proclamó su independencia casi todas las repúblicas de la Unión, así como algunas repúblicas autónomas de Rusia como Chechenia, concluyéndose la disolución política de la URSS en diciembre de 1991. El día 8 de diciembre se firmó el Tratado de Belavesa, por lo que las tres repúblicas eslabas de Rusia, Bielorrusia y Ucrania declararon la URSS disuelta y constituyeron la Comunidad de Estados Independientes abierta al resto de las repúblicas. El 21 de diciembre, los representantes de todas las repúblicas soviéticas, excepto a Georgia, firmaron el Protocolo de Almahata, confirmando la disolución de la Unión. En esa misma fecha, todas las antiguas repúblicas soviéticas, exceptuando los tres países bálticos, acordaron integrarse en la CEI. El Acuerdo de Almahata autorizaba también a Rusia para ocupar el asiento de la URSS en las Naciones Unidas. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachev, se dio ante lo inevitable, dimitió como presidente de la URSS, declarando la presidencia extinguida y trasplosando sus poderes restantes del presidente de Rusia, asumiendo este la representación internacional de desaparecido Estado. Durante la noche de aquel mismo día, la bandera soviética fue arreglada por última vez del Kremlin de Moscú. ¡Gracias! 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 Finalmente, un día más tarde del 26 de diciembre de 1991, el Soviet Supremo reconoció el fin de la Unión y se disolvió. Pero a finales de año, todas las instituciones soviéticas oficiales habían cesado sus actividades y las repúblicas asumieron el papel del gobierno central. Todas las repúblicas de la Unión Soviética fueron reconocidas internacionalmente como estados independientes. Se olvidaron las naciones de Astrapayan, Armenia, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kiristán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayyikistán, Ucrania y Uzbekistán. Así que sí, Gorbachev perdió un imperio en una vida. ¡Gracias!